La pesca tradicional acá en Panamá, algo totalmente diferente, bueno, como saben ya la hora que es, es mañana, es de madrugada, son las 5 de la mañana, así que vamos a ver como es bueno la pesca tradicional, así que vamos a darle con todo, a ver, ¿no? Bueno, ya todos saben, estoy en lo que es la pesca artesanal acá con el señor Ernesto, señor Ernesto es panameño, señor Ernesto me dice usted que es panameño, ¿no? Soy panameño, sí. Señor Ernesto me cuenta que tiene 50 años dedicándose a lo que es la pesca artesanal acá en Panamá, en Agobulce también nos dedicamos a la pesca artesanal en el lado del Salado, ¿no? Pero nunca en mi vida me había levantado tan temprano para ir a pescar, excepto para ir a surfear, ¿no? Pero bueno, esto es totalmente diferente, una experiencia muy bonita. Yo todavía he trabajado esto y bueno, diplomáticamente, bueno, es que me gano la vida, he creado a mis hijos y bueno, echando para lantito ahí todavía. He tenido una mala suerte hoy, no he pescado ni un resfriado, tengo cuatro horas aquí con el señor Ernesto y el señor Roy acá, de verdad, muchísimas gracias por la experiencia. Todos los días se aprende algo nuevo, al menos aprendí a recoger el hilo, no pesqué nada. Bueno, aprendí un dato muy interesante que me dijo el señor Ernesto y fue que a todos esos hombres que están en casa, señores, cuando pelean con su mujer, vénganse a pescar. Porque me acaban de decir que después cuando llegas a la casa, todo está bien. De verdad que este trabajo es digno de admirar, o sea, levantarse todos los días. Me dijo el señor Roy que él vive en Bacamonte, sale a las, ¿qué te digo?, 3 de la mañana, agarra su bus para llegar acá. Prácticamente hoy salimos a las 5 de la mañana, todos los días es lo mismo. Es un trabajo súper sacrificado, pero es muy bonito también porque, o sea, estás aquí en el mar. La parte más bonita también es ver el amanecer todos los días, porque lo pueden por acá por allá, está algo sumamente hermoso. Así que bueno, sin más que decirle, eso es todo, nos despedimos y bueno. ¡Gracias!